muy buenos días mi hermosa y linda gente de youtube en este momento venimos hermanos con una con una causa verdad es cierto que andamos aquí trabajando lo que hace llevando reportajes de aquí del tiangue de santa rosa de lima pero también se cruzó esta persona sería dios la que la puso o sería el destino que la mandó hasta donde estábamos verdad pero ella viene con una causa que ella se lo va a explicar en este momento y aquí les dejo para que ella les dé su nombre su número de teléfono y exponga su caso que ella está sufriendo bueno muy buenos días antemano tengan todos ustedes 7 años de estar con un problema de que una unión de la pesitomía que me hicieron la primera vez pues se me abrió me volvieron a coser y yo no sé qué pasó será que no sé qué entiendo pero estuve cinco meses en cama por eso la segunda nueva y hoy hace poco pues ha estado que ha pasado una vida muy dura muy triste porque en ver pues que a veces los doctores no le toman algún consentimiento y decirle mire este y este paso y lo agarran a uno como que no tuviera opinión así no sé en qué estará pero si ha estado cinco cinco años usando los diez protectores porque yo no tolero lo que andar así con ropa sacada dejar de dar un pantalón y no sé porque eso me daña me molesta de comer medicamentos porque también por el mismo aporte me hacen problemas de infecciones vaginales entonces vio una vida bien crítica para mí porque aquí ando un medicamento también que es el que estoy tomando para mientras que es el que me ayuda para ver el rumor y no es fácil porque uno trata la manera pues de ir saliendo adelante entonces yo lo que ando ahorita tocando puertas es para poder hacer una operación porque a mí me dicen que si no me trato de operar es peligroso un cáncer entonces estoy dispuesto a muchas cosas y me salgo tengo que andar de vuelta luego porque no puedo andar aguantándose no puedo andar aguantando las ganas de desequilibrio porque no puedo andar así pero el mismo problema por una infección o algo más entonces yo lo tocando puertas para ver cómo puedo tener la operación si no la puedo hacer luego así porque en los hospitales ya no dicen que ahorita no porque por la situación que estamos ahorita pero ya lo mío ya no es esperar porque ya no ajusto ya para comprar medicamentos por las infecciones entonces yo lo que pido es que si hay personas de mi corazón me puedan ayudar para que yo pueda hacer realidad la operación y cambiar mi vida y mi sufrimiento porque son siete años de este problema tengo miedo de un tétaro o un calcetino que se me pueda hacer también hay muchas cosas y por si así es una parte íntima uno tiene que tener cuidado porque los cánceres ya están a la orden del día y uno tiene que saberse cuidar uno uno por los hijos que se cuida tengo mis dos niñas la mayor de siete años y la otra de un añita entonces yo por ellos es que ando luchando para poderlas ver crecer y no quedarme así nomás entonces yo cuido de esta forma de mi corazón que tenga la voluntad de ayudarme que lo haga y que aquí está pues lo que me ha salido en la ultra que me dieron indicaciones de que estaba nomás abierta y esto es lo que solo nomás lo que dicen que hay que tejer nuevamente entonces eso es lo que yo quiero ver pues ustedes me pueden ayudar económicamente para que ustedes tengan voluntad porque Dios les va a multiplicar y les va a dar el ciento por ciento entonces mi nombre es Iris Aguadil Rosales Contreras y mi número de teléfono es para las personas que quieran ayudarme y desean regresar con el corazón mi número es 75, 85, 81, 88, 84 ese es mi número de teléfono cualquier cosa pueden hablar con el muchacho periodista con el que anda haciendo la entrevista 75, 81, 88, 84 ese es mi número de teléfono entonces yo estaría enormemente agradecida por la ayuda que me hicieron pero la verdad que si ando pues es una causa, es una necesidad que me encuentro no es porque quiera andar aquí exponiéndome porque estos animales es terrible pues porque a veces me desuelto y uno lo tiene, es muy peligroso, a veces lo toca con otros pero la necesidad lo hace a uno porque ahorita lo recomiendo para poder comprar el medicamento que hablo entonces para mientras pues porque también tengo que cuidarme por lo más que puede si no me cuido pues nada, estoy dispuesta como les vuelvo a repetir a una infección grande y a veces cuando ustedes son así pues tengo que andar con cuidado por mi salud pues y la de mis hijas entonces yo les agradezco enormemente primeramente al muchacho que esté aquí haciendo la entrevista que yo lo bendiga y que gracias pues por ayudarme así de esta forma y gracias a ustedes las personas que van a estar viendo el video ya escucharon mis hermanos las palabras de esta joven verdad que está exponiendo su caso frente a las cámaras verdad y exponiéndolo porque yo le dije que si quería que hiciéramos la entrevista verdad yo sé que hay gente que está dispuesta a ayudarle porque ya hemos demostrado ya hemos hecho con mi hermano Rey hicimos este lo que estábamos haciendo un proyecto que teníamos en mente de unas personas así es de que ahora vengo